¿Cuántas historias te he inventado? Y hacerte descubrir que soy el indicador Si pierdas todo lo que me ha pasado Es hora que tú sepas lo que por ti yo hago Por ti me cruzo al otro lado Por ti yo cambio el futuro y mi pasado Porque hasta rezo y te infieso mis pecados Seré tu rey, tu amante y tu soldado La paciencia es una virtud que pocos tenemos Espero no haya sido en vano detenernos Y hoy que ya estoy entero Te digo que estás en todos mis sueños Por ti me cruzo al otro lado Por ti yo cambio el futuro y mi pasado Por ti hasta rezo y te infieso mis pecados Seré tu rey, tu amante y tu soldado Dame tu mano Siente mis brazos Sonríe, sonríe, brillar Tu amante y tu soldado Por ti me cruzo al otro lado Por ti me cruzo al otro lado Y yo cambio el futuro y yo cambio el futuro y yo cambio el futuro y mi pasado Porque hasta rezo y te infieso mis pecados Seré tu rey, tu amante y tu soldado Y tu soldado Gracias.